¡Suscríbete! ¡Lexy! 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 Abre los ojos, ¿estás bien? ¡Lexy, despierta! ¡Llama a la ambulancia! ¡Lexy! ¡Lexy, quédate conmigo! ¡Lexy! Buenos días. Me llaman Saravia, el cerebro americano estará con vosotros. Siento comunicarles que Lexy se encuentra en estado de coma, debido a la gran confusión cansada en la cabeza. Vale. ¿Y ahora qué debemos hacer nosotros? Simplemente tened mucha paciencia. Si necesitáis algo, pasaremos a hacerle pruebas todos los días, de 8 a 10 de la mañana. El horario de visita empieza a facilitar. Sí, lo siento. Primero mamá, y ahora Lexy. ¡Buenos días! Soy la señorita Saravia. Bienvenida al mundo del coma. Aquí podremos facilitarte toda la información que necesitas. ¿Qué? Lexy. ¡Lexy! Entrar en coma. Bienvenida. Sí, estoy así. Pero, ¿se puede saber por qué? ¡Mega! No te chives, solo estamos jugando. Aquí tienes tu pijama. Ves a la habitación con tus nuevas compañeras y deja las preguntas. Todo recto a la derecha. Hola, soy Beatriz, la directora de este maravilloso centro. Hay tres cosas que debes de tener muy claras. Uno. No vayas a seguirnos la duda. Está prohibida. Dos. Que se te ocurra no ser mi espacio. Y tres. ¿Quieres salir cuando quieras? Solo de ahí empiezo. No. 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 Soy la música niña, así que por favor, no la pongas y, bueno, ella... Yo soy Laura, pero me puedes llamar Lau. Déjala, está de mal humor. ¿Y tú eres? ¿Por qué estáis aquí? Lo que yo te decía, ni presentarse. Ay, déjala, ni siquiera sabrá qué es esto realmente. Yo tengo un accidente de coche en coche. ¿Y Emma? Emma se va a dormir. Bueno, yo soy Lexi. ¡Buenos días! Mira, lo que no te haces es agradarlos. Voy a hacer buena mañana. Ay. Por favor. Bueno, chicas, yo ya tengo la maleta. ¿Os venís? Sí, corre. Díselo a Bea. Ya detino a la orilla. No puedo pasar. Pero Betty me dijo que puedes ir cuando quiera. No puedo pasar. No puedo pasar. ¿Y vos te fijabas? Oye. No, es por ser el borde, pero te lo dijimos. ¿Otra vez? Pero... Tranquilos. Dejadme la mano. Esto por impertinente. Es todo culpa mía. Paso. No. 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 Gracias.